La importancia de lo que está por ocurrir solo puede comprenderse dentro del contexto de la relación política entre los judíos y los gobernadores romanos. Como habíamos visto en nuestra última lección, los judíos han condenado a Jesús a muerte sobre la base de sus propias leyes religiosas, porque consideran que el Señor ha blasfemado. Él ha afirmado que es el Hijo de Dios. Y eso para los judíos fue una blasfemia. Que se castigaba con la muerte. Pero el Sanedrín, el concilio judío, no tiene ningún poder para ejecutar a los prisioneros condenados a muerte sin la aprobación del gobierno romano. Pero es claro que un gobierno tan pagano como lo era Roma, ellos no iban a considerar una acusación de blasfemia con el mismo grado o la misma seriedad con que lo hacían los judíos. Por eso, el concilio judío debe exponer acusaciones más adecuadas ante Pilato, ante el gobernador romano. Pero como son políticamente astutos, estos líderes judíos acusarán a Jesús de sedición por influir a la gente a no pagar tributos y por afirmar que era el rey de los judíos. Esas son las dos acusaciones que le van a presentar a Pilato en contra de nuestro Señor. El hombre que oye estas acusaciones es el procurador romano y gobernador Poncio Pilato que gobierna sobre Judea, sobre Idumea y sobre Samaria. El relato comienza con el registro de esas tensas horas cuando Jesús es llevado primero ante Pilato. Dice Mateo 27.2 Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Recordemos, es el día viernes, viernes por la mañana, temprano, bien temprano. Llevaron al Señor atado, se lo entregan a Poncio Pilato. Ahora, lo hacen porque el Sanedrín no tenía derecho, sin la aprobación romana, de ejecutar su sentencia. Llegamos entonces a este juicio romano, primera vez ante Pilato. El Señor va a estar dos veces ante Pilato. Pero en esta primera vez, vamos a mirar varios aspectos que ocurren. En el versículo 28, leemos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la paz. Más hablando de los miembros del Sanedrín. No entraron, se quedaron afuera. Los soldados introducen al Señor al pretorio. Lo traen desde la casa de Caifás. Pilato, vuelvo y repito, era el ruedador romano de Palestina. Y si Jesús iba a ser ejecutado legalmente, se necesitaba la aprobación de este hombre, de Pilato. Por eso lo llevaron al pretorio. Ustedes están viendo ahí, es una maqueta que refleja lo que era el pretorio de Herobes. Perdón, corrijo, de Pilato en Jerusalén en aquel entonces. Pretorio significa sala de juicio. Y era el lugar donde el procurador o gobernador romano escuchaba y decidía los casos que se le presentaban. Ya el Sanedrín había condenado al Señor y lo había declarado culpable de muerte. Pero no tenían poder para ejecutar su sentencia. Entonces, necesitan buscar que Pilato, quien es el que tiene la autoridad, lo pueda condenar y ejecutar. Pero sucede que cuando llegan al pretorio, no entran, no entran al pretorio. Por una razón. Debían evitar el contaminarse para poder ellos comer la Pascua. Señor Barclay, en su comentario, hablando de este punto en particular, de que los miembros del Sanedrín no entraron al pretorio donde vivía Pilato, porque era la casa de un gentil, de un pagano, a fin de evitar la contaminación y poder entonces comer la Pascua, nos dice el Señor Barclay lo siguiente. El odio de los judíos les hizo perder todo sentido de proporción. Estaban tan pendientes de la pureza ceremonial y ritual que se negaban a entrar en el cuartel general de Pilato. Y sin embargo, estaban haciendo todo lo posible para crucificar al Hijo de Dios. Para comer la Pascua, un judío tenía que estar ceremonialmente limpio. Ahora bien, si hubieran entrado en el cuartel general de Pilato, habrían contradido impureza en dos sentidos. Primero, la ley de los escribas decía, las moradas de los gentiles son inundas. Y para el caso, pues, Pilato era un gentil. Y el lugar donde él residía, a ojos de un judío, era un lugar inundante. Y si un judío entraba allá, se contaminaba. Segundo, la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Una parte de la preparación para la Pascua consistía en una búsqueda y limpieza ceremoniosa de todo resto de levadura o de pan leudado por todos los rincones de la casa, porque era el símbolo de la mandala. Entrar en el cuartel general de Pilato habría supuesto entrar en un lugar en el que no se habría hecho eso, ni se mantendría esa limpieza. Así que habría restos de levadura. Y el entrar en un lugar así, cuando se estaban preparando para comer la Pascua, era arriesgarse a quedar contaminados. Pero, aunque los judíos hubieran entrado en una casa gentil en la que hubiera levadura, el contagio les habría durado solo hasta la tarde. No le duraba un día, no le duraba una semana. Y entonces habrían tenido que darse un baño ceremonial para quedar limpios otra vez. El judío consideraba que el contacto con un gentil era una contaminación. Y en esta ocasión, al menos, parecían considerar como una contaminación el entrar en la casa de Pilato, un gentil. Esta contaminación producida por el contacto con un gentil la consideraban equivalente a la del contacto de un cadáver. En la ley de Moisés, Dios, específicamente en el libro de Levítico, había dado esta instrucción. Levítico capítulo 22. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera el leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Vemos aquí entonces la instrucción de Dios y cómo estos miembros del Sanedrín no estuvieron dispuestos a entrar en la casa de Herodes, correjo, de Pilatos, al pretorio porque no querían descalificarse para poder participar de la Pascua de manera adecuada. porque como dice Levítico 22.6 no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Entonces salió Pilato a ellos. Como ellos no quisieron entrar, ya sabemos por qué, pero sí, sí los soldados entraron al Señor Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato tomadle a vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido darnos que a nadie. Ahora, ellos han traído al Señor ante Pilato porque están buscando que confirme la sentencia de muerte simplemente bajo la acusación de que era un malhechor y sin ningún proceso de juicio. Como ellos ya entonces han dictaminado que es un malhechor acorde al juicio judío debe ser castigado entonces Pilato les dice bueno señores juzguen ustedes ya han determinado que él es un malhechor entonces procedan a castigarlo según su ley. Luego admiten que la ley no les permitía a ellos dar muerte que era lo que ellos deseaban y por eso habían traído al Señor ante Pilato. Si no hubieran buscado este juicio legítimo según la ley romana Jesús habría sido apedreado por la tumba. Ellos le dijeron a Pilato a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En su comentario el Señor Barclay nos dice en el tiempo de Jesús los judíos estaban sometidos a los romanos que les concedían una cierta medida de autogobierno pero no les permitían dictar ni ejecutar sentencias de muerte el ius gladi como se llamaba en latín el derecho de la espada era atribución exclusiva de los romanos. si los judíos hubieran podido ejecutar la sentencia de muerte habría sido por lapidación como fue lo que ocurrió con Esteban el primer mártir cristiano que murió apedreado apedreado. Ahora ustedes en la imagen pueden observar que Esteban ha sido arrojado a un hoyo y estando en ese hoyo él no podía escaparse. Era una de las maneras como los judíos lapidaban a aquellos sentenciados a muerte. En ese hoyo profundo que tenía unas medidas específicas era en donde venían aquellos y lanzaban sus piedras hasta matar a la persona por apedreamiento por lapidación. La ley había establecido lo siguiente Levítico 24 y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará así el extranjero como el natural si blasfemare el nombre que muera. Recuerden que el Señor ha sido traído ante Pilato bajo la acusación de blasfemia pero Pilato no va a aceptar eso como prueba a él no le importa esos principios religiosos que ellos tenían pero si ellos hubieran ejecutado la muerte del Señor lo habrían hecho por apedreamiento y en ese caso los testigos que por cuya palabra se había aprobado el crimen tenían que tirar las primeras piedras nos dice Deuteronomio 17 17 la mano de los testigos caerá primero sobre para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal de en medio de ti vemos entonces hermanos como era la ejecución bajo la ley de Moisés de aquel sentenciado por el concibio a pena de muerte lo interesante es lo que dice a continuación Juan en el capítulo 18 ellos dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie eso solamente lo podía hacer Roma y en el verso 32 dice para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de que muerte iba a morir ante esto que acabamos nosotros de leer aquí hermanos recordemos que los judíos piden a Pilato que confirme la sentencia de muerte simplemente bajo la acusación de que era un malhechor y sin ningún proceso de juicio a esto Pilato razona que si ellos son los jueces y han decidido el asunto entonces debían proceder a castigarlo según la ley luego admiten que la pena de muerte era la pena que deseaban por lo que aceptaron llevar su caso a los tribunales si no hubieran buscado este juicio legítimo según la ley romana Jesús habría sido apedreado por acción de la torta como vimos hace un momento que ocurrió con Esteban el primer martes cristiano pero ellos sin darse cuenta cumplieron la profecía de que él moriría crucificado no apedreado en Juan 12 el Señor ya había en su ministerio les había dicho a sus discípulos cómo era que él iba a morir y yo si fuera levantado de la tierra quiere decir cuando sea crucificado a todos atraerían un mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir pero Jesús no iba a morir por apedreamiento él iba a morir era crucificado si había de cumplirse la profecía Jesús tenía que ser crucificado no apedreado y por lo tanto a una parte del hecho de que la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran la sentencia de muerte Jesús tenía que recibir la muerte romana porque tenía que ser levantado los judíos de principio a fin estaban procurando usar estaban procurando usar a Pilato para sus fines no podían matar a Jesús por sí mismos así es que determinaron que los romanos les hicieran ese servicio en Mateo el señor había dicho mucho tiempo antes y le entregarán a los gentiles sea pues a los romanos para que les carnezcan le azoten y le crucifiquen más al tercer día resucitarán señor había profetizado eso por eso dice Juan 18 32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de que muerte iba a morir como iba a morir por crucifixión no por lapidación ninguna ninguna de estas cosas habría sucedido si hubiera sido ejecutado de la manera que los judíos practicaban la pena capital aunque debemos admitir que tenían el poder en casos religiosos para hacer eso en tal caso no lo habrían hecho como el mismo señor lo predijo los gentiles e incluso si se admitiera que tenían derecho a quitar la vida no tenían derecho a hacerlo mediante la crucifixión este era particularmente un castigo romano así fue ordenado en la providencia de Dios que se cumpliera la predicción de Jesús en ambos aspectos Pilato entonces interroga Jesús deja entonces a a a los miembros del concilio afuera que no van a entrar porque se contaminan entonces Pilato vuelve y entra al pretorio interroga al señor pero no encuentra ningún delito en él entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús le respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí los judíos han presentado su acusación acusando a Jesús de crimen político se ha llamado a sí mismo rey por eso es que Pilato le pregunta eres tú rey de los judíos cuando Pilato le preguntó a Jesús si esto era así el señor le respondió con su propia pregunta diseñada para hacerle entender a Pilato que él no amenazaba el reinado de César Pilato se dio cuenta de que los judíos envidiosos habían hecho la acusación por prejuicio religioso no tenía conocimiento personal de tal afirmación desde la percepción romana del gobierno civil Pilato le respondió ¿soy yo acaso judío? tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿qué has hecho? preguntó Pilato ¿qué has hecho? se había dicho lo suficiente como para saber que el odio de los judíos hacia Jesús se debía a las leyes religiosas judías que a él le preocupaban poco o nada respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Jesús le explica a Pilato que su reino no era de este mundo que no representaba ninguna amenaza para el imperio romano que si hubiera buscado un trono terrenal sus servidores habrían luchado para librarlo de los judíos el señor refuta claramente la idea de que el reino de Dios sería un reino terrenal y material como como me han escuchado decir en muchas otras lecciones los judíos pensaban que el mesías se establecería en el trono terrenal literal de David en Jerusalén y restauraría a Israel a su antigua gloria entre las naciones de los hombres rechazaron a Jesús como rey pero como afirmaba ser su mesías pensaron que esta acusación ante Pilato provocaría provocaría la ira de los romanos contra él le dijo entonces Pilato luego eres tu rey respondió Jesús tú dices que yo soy el rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito Jesús nunca negó ser rey cuando Pilato le preguntó si era rey Jesús respondió que había venido a este mundo para ese propósito él vino para dar testimonio de la verdad y todos los que son de la verdad escuchan su voz a esa afirmación del señor Pilato preguntó ¿qué es la verdad? ahora Pilato no buscaba saber la respuesta porque si lo hubiera hecho habría actuado de manera diferente como como otros que rechazan a Jesús que es la única fuente de la verdad y recuerde que el mismo señor no había dicho yo soy el camino la verdad y la vida como otros que rechazan a Jesús Pilato cuando hizo la pregunta la hizo con una incredulidad burlona cuando Jesús le dijo que había venido para dar testimonio de la verdad la respuesta o más bien la pregunta de Pilato fue ¿y dónde está la verdad? hay muchas maneras de hacer esa pregunta puede hacerse con sí mismo o puede hacerse en broma Pilato si lo miramos a la luz de los estándares del mundo era un hombre de éxito había llegado casi a la cima de su escalafón diplomático era gobernador de toda una provincia pero había algo que echaba de menos allí en presencia de aquel sencillo inquietante odiado Galileo Pilato se dio cuenta de que la verdad seguía siendo un misterio para él y se había metido en una situación en la que ya no tenía esperanza de descubrirla ahora puede que bromeara pero era la última broma de un desesperado así era Pilato en su vida apareció Jesús y de pronto se dio cuenta de lo que había estado perdiéndose aquel día podría haber encontrado todo lo que se había perdido pero no tuvo el coraje de desafiar al mundo a pesar de su pasado y ponerse al lado de Cristo y de un futuro que para él hubiera sido glorioso y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un rey cuando los miembros del concilio se dieron cuenta que Pilato iba a insistir en un juicio formal los gobernantes judíos acusaron a Jesús de dos crímenes que pervierte a la nación al prohibirles pagar impuestos a César y que él mismo dice que es el Cristo un rey para Pilato no podía permitirse el lujo de que tales acusaciones siguieran sin ser investigadas Pilato entonces le dijo no oyes cuántas cosas testifican contra ti pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho Pilato se asombró de que Jesús no respondiera a sus acusadores por eso le preguntó no oyes cuántas acusaciones traen contra ti así como lo había hecho cuando fue juzgado por el Sanedrín Jesús en esta ocasión también permaneció en silencio y Pilato quedó asombrado de que un hombre que enfrentaba la pena de muerte no intentara defenderse pero sabemos muy bien que Jesús no era un hombre común y corriente él sabía cuál sería el resultado independientemente de cualquier explicación que diera sobre sus tergiversaciones pero ellos porfeaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea hasta aquí tienen que buscar la manera de que Pilato lo condena a muerte por eso dice porfiaban e insistían mire ese señor alborota al pueblo por todas partes comenzando desde Galilea y cuando Herodes correjo cuando Pilato se da cuenta de que Jesús era de Galilea detiene el juicio y lo manda donde Herodes porque Galilea pertenecía a la jurisdicción de Herodes el mismo que había decapitado a Juan el Bautista y dijo este problemita yo necesito quitarme lo de encima y si él es Galileo vamos a mandarle entonces esta papa caliente por usar la expresión coloquial este problemita a Herodes y que él se encargue de él hasta aquí llegamos con la lección del día de hoy hermanos si Dios lo permite en la próxima lección semana entrante el martes vamos entonces a ver el encuentro de nuestro señor con Herodes debido a que Pilato lo envía ante él